No guarda, no! Mira, mira te presento a Panda Si ya llegue, ya llegue, ya llegue Oye, oye Oye, oye Ujjjj, si se estimula Mira, vamos Panda y Panda Me, no, 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 mira Otli, que habla Panda Otli, ya habla Panda Mira Ya, 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 ya Ya, 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 ya Otli, ya, mira te presento a Panda Es un panda, él se llama panda mi amor ¿Ven? ¡Otli! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!